Música Se les dijo de que se va a dar la ayuda allá, se lo que se va a organizar y ahí van ellos corriendo. Música Ya recibieron allá, ya no van a volver a recibir aquí, porque mala onda, si no unas personas se pueden quedar sin comida. Hay que estar contentes, si miran a alguien que ya recibió allá, en mala onda. Entonces, solo los grandes, a los niños no los vamos a dar, porque... Solo los grandes. Solo los niños, no, solo los niños. Solo los grandes. Solo los niños, por favor, para que no se vuelvan a volver a los últimos. Se van a poner a todos los compañeros en las últimas filas, y pues el que ya esté detrás de esos ya no va a poder recibir nada. Solo los niños. Es un representante por familia, también. Es un representante por familia. Que sean las mujeres, mejor. Un representante por familia. Solo las mujeres. No se付jan a procuración. No semen a los niños. No semen a los niños. No las mujeres. Uno semen. Uno semen a los niños. lo que menos queremos es que se puedan asomar tranquilo no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Y no empujen porque van a lastimar! ¡Córrense otro poquito, por favor! solo porque ya se están empujando un poquito por favor gracias caballero se puede correr un poquito solo para que se ordenen bien quiero comentarles que esta ayuda no viene del gobierno esta ayuda viene de parte de muchas personas que están en otra parte del mundo que pusieron su granito de arena para que se pudieran juntar más de mil bolsas para todas las personas que en verdad están siendo afectadas por esta tormenta entonces yo quiero que les brinden un fuerte aplauso a todas las personas que colaboraron nosotras somos un grupo que ustedes lo pueden buscar en Facebook y en Youtube como el Good Shopping nosotros nos dedicamos a ayudar personas y pues vamos a esperar a Cocode para que él nos ayude a coordinar esto porque si no se nos va a hacer un revueltivo y no queremos venir lástima de aquí y no queremos quedar más con nadie también porque tal vez alguien ya recibió y esta persona le va a quitar la bolsa de dinero a alguien que no ha recibido entonces vamos a esperar el que esté en doble fila no se le va a dar es imposible por más que estén acá el que esté en doble fila no se le va a dar es imposible el que esté en doble fila no se le va a dar ¿saben qué? porque no solo vienen solo las mujeres del hogar porque necesitamos a una persona por familia sino no va a alcanzar no solo vienen ¡saben los que no tienen mujeres por favor! solo mujeres no solo mujeres solo mujeres ¡saben los que no tienen mujeres! ¡saben los que no tienen mujeres por favor! pero yo quiero que después se vaya a poner después yo quiero que solo queremos a las mujeres pero esperemos pero esperemos ponete a las mujeres ya estamos listos y que nadie regrese y que nadie regrese a mi muchacha a mi muchacha a mi muchacha todas las mujeres si quieren perritos si quieren perritos escuchen escuchen si quieren perritos me dicen, así les doy una bolsita de concentrado lo que va saliendo es que vaya saliendo es que vaya saliendo bueno muchachos ya vemos acá todos los compañeros ahí ya repartiendo los víveres a todas las familias de acá afectadas por Tocales y Zabal ahí vemos ya todas las personas recibiendo la ayuda que ustedes donaron al grupo de Guchatín, aquí vemos se están volviendo a meter ahí más rápido más rápido hola 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 ¡Vayan pasando, vayan pasando! ¡No hacen carro a ellos! ¡Ya nos sigamos entregando! ¡Páguenlo! ¡Vayan pasando! ¡Vayan pasando, vayan pasando! ¡Van pasando! ¡Increíble! ¡Acó 20,000! ¡Vamos! 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 Es una hermana, son madre de familia Y ella, pero su mama está aquí ¡Vulmen! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!